Este es un 2011 Mazda 3. Este compacto tiene una transmisión manual de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Radio de satélite sin comerciales. Ruedas de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel y controles de audio. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Aire acondicionado. Controls de audio en el volante. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.